Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy he llegado a casa, no tengo demasiado tiempo, no tenía nada preparado y he pensado en hacerme unos espaguetis soba. Estos espaguetis soba son tradicionales de Japón. Están hechos principalmente con harina de trigo sarraceno. Entonces, en caso de que pudierais encontrar estos espaguetis hechos con esta harina, serían aptos para personas con intolerancia al gluten o bien celíacas, ya que este cereal no contiene gluten. Pero fijaros bien en las etiquetas porque muchas veces viene mezclado este trigo sarraceno con harina de trigo normal. Vais a ver que es muy rápido, muy sencillo de hacer y en 5 minutos voy a tener mi plato preparado. Si queréis saber cómo hago estos espaguetis soba, quedaros a ver el vídeo que os pongo a continuación. ¡Nos vemos! Bueno, pues para preparar estos espaguetis soba con verduras voy a usar una cebolla, acelgas y calabaza. Y por supuesto, pues los espaguetis que en este caso vienen atados a modo de una ración. El truco en este caso para cocinar un poco rápido y esto se haga al momento, va a ser cortar las verduras muy pequeñitas, muy finitas, la cebolla muy finita, la cebolla también. Y la calabaza veréis que voy a utilizar una especie de pelador para hacerla bien finita y que las verduras se hagan bien rápido. Con la col lo que voy a hacer es cortar el tallo, que también lo vamos a utilizar, pero lo vamos a cortar después. Y la hoja pues bien finita. Y de la calabaza, por supuesto, como todo, no lo voy a utilizar porque la cebolla también ha utilizado solo un cuarto. Voy a usar, pues, un trocito. Bueno, esta vez le voy a quitar la piel a la calabaza, pero normalmente cuando los hago salteadas, la calabaza la hago salteada, un poquitín más gruesa, no le quito la piel, la piel se puede comer perfectamente. Pero como vamos a hacerle tiras, vamos a hacer tiritas, me va a ser más cómodo, ya que es un poquitín dura, quitarle ahora la piel. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es laminarla. Yo voy a utilizar este tipo de cuchillas, que, bueno, en este caso, lamina y hacen tiritas. Podrías utilizar algún tipo de procesador de alimentos, pero yo como no voy a hacer demasiada cantidad, con esto me va a ir bien. Bueno, pues ya tenemos nuestras verduras cortaditas, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que tenemos cortadas las verduras, lo que tendríamos que hacer es poner agua a hervir para poder hacer los espaguetis, porque esto va a ser un momento. Y por otro lado, pondremos nuestra sartén para poder hacer nuestras verduras. Echamos un poco de aceite. Y vamos a esperar a que esté un poco caliente. Lo interesante aquí es que el fuego esté un poquito alto. Vamos a saltear las verduras muy por encima. No vamos a estar ni cinco minutos, ¿eh? Este aceite ya está caliente. Ahora le voy a echar la cacelera. A ver, es que van a reducir mucho las caceleras, tienen mucha agua. Y seguidamente, nuestra calada. Lo único que vamos a tener en cuenta es que las verduras pues reduzcan y queden todas un poco pochadas, pero nada más. Es simplemente eso. Mirad, en mi opinión, estas verduras ya están. Como la pasta todavía no la tengo hecha, voy a apagar el fuego y voy a gastar por la pasta ahora. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo. Le voy a poner los espaguetis. Simplemente así. Y cuando arranque el hervor otra vez, vamos a dejarlos por tres minutos. Ya está hirviendo. Tres minutos. De nuevo. Respecto a este tipo de espaguetis, tenéis que ir con cuidado porque con el agua, cuando el fuego está muy fuerte, sube para arriba. Hace muchísima espuma y sale para afuera, ¿vale? Entonces tenemos que bajar un poquitín el fuego cuando esté hirviendo. ¿Lo veis? Que sube la espuma. Bueno, pues voy a bajar el fuego. Y ya está. Está sonando ya. Esto ya está hecho. Voy a sacarlo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente escurrir. Voy a prender de nuevo el fuego. A las verduras. Y para finalizar, simplemente, los vamos a poner aquí. Lo vamos a mezclar todo. Le voy a poner, como no, un poquito de salsa de soja. Y ya estarían listos nuestros paredes y soba con verduras. Y ya estarían listos nos cotidianos. ¡Gracias!